Hola. Bienvenidos a Salud Cognitiva. Hoy os enseño un resumen de los 5 mejores deportes que mejoran la salud de tu cerebro. 1. Deportes aeróbicos. Ejercicios aeróbicos como correr, caminar, nadar y andar en bicicleta son excelentes para mejorar la salud del cerebro. Estos ejercicios aumentan la frecuencia cardíaca y el flujo de oxígeno al cerebro, lo que mejora la función cognitiva y la memoria. 2. Yoga. El yoga es una forma de ejercicio que combina posturas físicas, técnicas de respiración y meditación. Se ha demostrado que el yoga mejora la función cerebral, reduciendo la ansiedad y el estrés, y aumentando la concentración y la atención. 3. Tenis. El tenis es un deporte de raqueta que requiere habilidades cognitivas como la coordinación, la percepción espacial y la toma de decisiones. Jugar al tenis de forma regular mejora la función cerebral, la memoria y la capacidad de concentración. 4. Baloncesto. El baloncesto es un deporte que requiere habilidades cognitivas como la toma de decisiones rápidas, la percepción espacial y la coordinación. Jugar al baloncesto mejora la función cerebral y la memoria, y puede ayudar a prevenir la demencia y otras enfermedades neurodegenerativas. 5. Baile. El baile es una forma de ejercicio que combina el movimiento, la música y la coordinación. Bailar mejora la función cerebral, la memoria y la atención, y también puede reducir el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. Si le ha gustado, apóyeme con un me gusta. Muchas gracias por la visita.